Domingo de repechaje, domingo de preparar el asador, la carne asada, ya estás listo tú Juan Carlos para el domingo, ya tengo hasta la hialera lista. Y cómo no, pues juegan los dos equipos regiomontanos su pase a la liguilla, Monterrey de manera, por séptima ocasión, de manera consecutiva, si es que logra vencer al Puebla que viene este domingo y cierra la cartelera del repechaje. Monterrey tiene todo para avanzar, tiene prácticamente su equipo completo, ya le ganó en temporada regular 3-1 al Puebla, y bueno, en la época de los torneos cortos solamente una vez el Puebla le ha podido ganar aquí en los rayos, así que creo que se van a imponer, al igual que Tigres, ¿no Juan Carlos? Así es, Jesús Tigres es favorito y amplio candidato para meterse entre los ocho primeros, lo tiene que demostrar en la cancha primero, porque hay que recordar que en Toluca, en la fase regular, los Diablos Rojos le pegaron 3-2 a los Tigres de Ferretti, así que ojo con eso. Aunque hay un dato estadístico que les voy a dar, Toluca en el semestre solamente ganó un partido fuera de su cancha y lo hizo contra el eliminado Atlas, así que creo, como dice Jesús, que el domingo por la noche los dos equipos regios se meten en la liguilla.